Ok. En esta noche nos sentimos altamente contentos, felices, porque ha brillado la democracia en el Colegio de Abogados, Sesional Duarte y prácticamente en todo el país. Hemos culminado un proceso de elecciones sin ningún trauma, sin ninguna dificultad, abrazándonos todos al final de esta jornada. Gracias a Dios y gracias a los abogados y a todo el esfuerzo de este gran equipo, hemos ganado las elecciones del Colegio de Abogados, Sesional Duarte. Y le dirige la palabra a Orlando Justo, ha obtenido la mayoría de votos en las tres mesas, gracias a este gran equipo. Y prometemos a partir de hoy hacer un gran trabajo en compañía de la otra plancha y de todos los abogados y abogadas. Vamos a trabajar para todos, porque ya este es un compromiso de los abogados. Y en ese sentido trabajaremos para todos. Gracias a este equipo y agradecido de todos. ¡Un aplauso!